Bienvenidos, soy Marquis y bienvenidos a la Google for Games Developer Summit de 2021. Empezamos el evento de Stadia Keynote, presentado por Karin Japp. Karin Japp, la líder estratégica de Partnership, la cual ha trabajado, como ella dice, en de algunos de los equipos más increíbles en esta industria. Empecé en THQ, cuando PlayStation 2 era considerado Next Gen, y luego trabajé con D3 Publisher, Konami, Gaikai, y ahora estoy aquí en Google. Gracias. Y también, por ejemplo, la situación de Google Stadia a día de hoy. Como podemos ver la siguiente imagen, podemos ver el lanzamiento de Google Stadia en 2019. Luego tuvimos un free trial de PUBG, también tuvimos YouTube feature como Crowplay, Crowchoice, que utilizo todos los viernes, y también tuvimos demos, la cual, la demo de Immortals, que me encantó bastante, y hizo comprarme el Immortals para Google Stadia. Luego también tuvimos juegos gratuitos, los cuales, como por ejemplo Destiny, que estaba incluido en Stadia Pro, y que más adelante se puso totalmente gratuito para todos. Stadia tiene un largo camino, el cual hemos recorrido todos juntos en este canal, y ahora vais a ver el pedazo de futuro que nos espera. Stadia dispone actualmente de más de 180 juegos, eso se dice muy pronto, ¿eh? Y con el lanzamiento de Cyberpunk, pues podemos ver que la plataforma realmente explotó, porque millones de noticias en todos los medios mostraron cómo funcionaba en Google Stadia, cómo funcionaba la plataforma y lo bien que funcionaba el juego. Pero Marky trae la mandanga, que es lo guapo que se ha presentado en el evento, y cómo puede influir al movimiento de Google Stadia. Lo importante que hemos visto son los beneficios que van a obtener los desarrolladores, como en este caso, un 70% de lo que va a recibir de Stadia Pro. Esto lo vamos a explicar ahora mismo. Por la primera vez, ahora estamos dando un poco de rendimiento de Stadia Pro a los partners. Una industria que va a ser el 70% de rendimiento de sus suscriptores a los progresistas, va directamente a los partners que tienen juegos de Stadia Pro en el principio de este mes. Lo que está explicando aquí es que un 70% de lo que consigan con las suscripciones lo van a dar a los desarrolladores. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer en proporción de días de juego, días de sesión. Por lo cual, si se conecta dos veces al día, eso cuenta como un día de sesión, no cuenta como dos. Si juegas cinco veces en cinco días separados, pues cinco días de sesión se repartirá ese 70% entre todos los que estén en Stadia Pro. Esto no pasa en ningún otro lado, esto solo pasa en Stadia y por eso van a aumentar el catálogo de Stadia Pro. No sé si esto lo hacen con visión de hacer un Game Pass futuro, no sé por qué, en qué método quieren convertir esto, pero la verdad es que pinta bastante bien. Esto que he dejado es el programa de afiliación nuevo que va a empezar a finales de este año. ¿Y en qué consiste? Pues en Click to Play. Click to Play es un enlace único que podemos imponer cualquiera, ya sea creador o ya lo que sea, para enlazar al juego y que con un click podáis jugar, como dice su propio nombre. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que ha hecho es que por cada persona que se haga Stadia Pro con ese mismo Click to Play le van a dar 10 dólares o 10 en su moneda correspondiente. ¿Y esto para qué sirve? Imaginaos que ahora de repente viene Fortnite o ahora de repente viene Call of Duty. Promocionan que su juego pues está en la plataforma de Stadia y ponen aquí puedes jugar y te ponen en el enlace, ya sea en Twitter, ya sea en YouTube. Pues ¿qué pasa? Que le van a dar 8 dólares, bueno 10 dólares que son 8 euros por ahí, por cada persona que se haga una cuenta de Stadia Pro. Esto es, aparte de los beneficios que tienes, que ahora lo veremos, que también han puesto un quesito mostrando y todo eso, pues aparte te van a dar 8 euros por cada persona que se haga de Stadia Pro. Esto es muchísimo dinero, ¿estáis dando cuenta? ¿Y qué pasa con esto? Porque muchos costes de producción, de portar el juego y de, pues bueno, esa gente que está trabajando para portar el juego, pues se pudieran pagar nada más que con esto. Ahora empieza la parte un poco rollo, la parte un poco técnica. Lo que estoy haciendo es un resumen muy, muy bruto de todo el evento. Si queréis ver todo el evento lo dejo ahí arriba porque lo que voy a poner aquí es un resumen de menos de 5 minutos de lo que creo que es más importante para vosotros. Pero realmente se han mostrado muchas cosas sobre el marketing, muchas cosas sobre por qué es importante estar ahí al respecto a los demás. En verdad os recomiendo ver todo el directo, pero bueno, aquí hago un mini resumen. Estos tres vídeos que he puesto antes nos muestran la facilidad que van a tener los desarrolladores para poder portar sus juegos a Stadia. Ya sean diferentes equipos, pues no tienen la necesidad de juntar su trabajo y enviárselo a Stadia para un proceso de certificación. Pueden hacerlo de forma individual, tener su proceso de certificación y llegar al juego completo. Luego también hemos visto que esa facilidad de portar los juegos a Google Stadia, la mayoría de los desarrolladores pues no pueden probar en todos los dispositivos porque eso sería una locura. Pero es que con Stadia se puede hacer muy fácil. Con un simple clic, pues tú puedes ir al PC, puedes probarlo, puedes ir a la televisión, probarlo, puedes probarlo en el móvil. Que eso es algo que realmente los desarrolladores necesitan. Y aquí tenemos la joya de la corona. Algo que se ha pedido muchísimo. Algo que siempre hemos dicho. Sí, es muy fácil portar juegos, pero ¿cuál es el problema? Que los desarrolladores, por muy fácil que sea, si tú no le das incentivos, que es lo que está haciendo, o si tú no le das facilidades, no lo va a hacer. Por muy fácil que sea, tienes que dárselo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora Stadia puede portar juegos de Windows con un simple clic. Simplemente tiene una librería, la cual puedes incorporar a tu juego para poder portar más fácilmente ese juego que está en Windows, tener la versión de Windows y tener versión de Stadia. Y por último, pero no menos importante, por no decir que es lo más importante, porque aquí se pueden sacar muchísimas teorías, es el proceso de Building and Debugging. ¿Qué es este proceso? El proceso de creación y de depuración de errores, para ver la línea de código, si van bien, si no van bien. ¿Y qué es lo que nos muestra que esto que he puesto? Pues que vamos, que tiene desde el año pasado muchísimas mejoras en este proceso. Y claro, bueno, lo tenéis ahí, un 10x, un 3x, que si libraría, que si no sé qué, que si CPU improvement, que si GPU profilar. No tengo ni idea de todo esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que han aumentado los servidores para esa creación de videojuegos. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que aquí ya las teorías pueden volar. Podría decir que han mejorado servidores para los juegos de Stadia, que han mejorado servidores solo para la creación de juegos de Stadia. Eso yo ya, que cada uno, que su imaginación vuele. Yo ya no digo nada, solo pongo los datos y que cada uno se imagine lo que quiera. Y este ha sido un macro resumen porque está a menos de 3 minutos. La verdad es que me he saltado muchísimas cosas que son realmente importantes, pero quiero que tengáis una idea de lo que nos afecta realmente todo esto. ¿Cuál es mi opinión de lo que está pasando? Primero, que tiene planes Stadia para más de 2023, por lo cual todo va bien. Si ya sabéis, Google, que cuando tiene malos beneficios, cuando no saca provecho de una cosa, la cierra. Y en este caso, pues mirad, siguen aportando para Stadia y siga habiendo más cosas. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar? Segundo, el revenue que tienen los desarrolladores. Perdonad que yo también, es que mi pronunciación ya ha empeorado bastante. Pero bueno, esos beneficios que van a tener los desarrolladores son bastante mayores, por lo cual, ¿qué va a traer consigo? Pues va a traer consigo muchísimos más juegos. Van a traer muchísimas desarrolladores, las cuales no estaban interesadas en Stadia, pues ya con los pedazos de beneficios que tiene, los de Stadia Pro, los del 70-30 y todas esas cosas, la verdad es que es una barbaridad. No creo que no haya motivo para no venir a Stadia. Tres, me ha sorprendido, no me lo esperaba, que le diesen tanta importancia a Stadia Pro. Quieren traer juegos a Stadia Pro, quieren suscripción de Stadia Pro, que yo realmente lo vi algo como emocional. Ya lo sabéis que siempre os he dicho, si no te gusta Stadia Pro, porque no te, pues te compra el juego y punto. Pero es que veo que es todo lo contrario, que es que le quieren dar importancia a Stadia Pro. Entonces vamos a seguir viendo si se quiere convertir como en un Game Pass o en un PlayStation Now o que realmente va a hacer algo diferente. Es que no lo sé, me pilla un poco desprevenido. Y bueno, ya lo último lo que hemos comentado de la aplicación esta, bueno, la Stadia Toolkit, que lo que va a hacer es el portar juegos de Windows mediante una herramienta que añade las librerías necesarias. Y ya está. Eso va a dar muchísimo juego, va a dar muchísimo juego a Stadia. Beneficio y fácil de portar, todo en uno. Esto ha sido todo, dejadme like, comentario, opinando de qué ha aparecido este evento. A mí me parece una buena forma de decirnos Stadia está viva, Stadia va a seguir, Stadia sigue luchando por traer todos los juegos que necesitan. Y el enfoque de Stadia me ha pillado un poco desprevenido porque lo de Stadia Pro es que no me lo esperaba. Yo pensaba que se iba a ir por otro lado más por la compra de juegos y parece que va tirando más por el camino de suscripción. Vamos a seguir aquí a ver qué va pasando. Yo pase lo que pase, me gusta Stadia porque me da elegir las dos cosas. Así que en blanco y en botella a mí me encanta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, 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 chao.